que tal muy buenas noches que tal saluditos y bendiciones que tal como está espero que la esté pasando bien es un grato privilegio acompañarle en este día precioso que Dios nos ha regalado es un día maravilloso de verdad que me siento contento feliz y alegres de poder acompañarles en este día tan lindo que Dios nos ha regalado aquí estamos tratando de conectarnos a través de estas redes sociales siempre llevándole a usted una bendición a través de la linda palabra de Dios y yo sé que Dios es un Dios poderoso un Dios maravilloso un Dios que siempre cuida de nosotros mi nombre es Marvin Mayorga quien se acompaña cada jueves a través de esta plataforma digital pertenecemos al ministerio de la primera iglesia de Dios ahí estamos trabajando arduamente en lo que es el ministerio de radio siempre trayéndole una programación de excelencia a través de esa frecuencia que Dios nos ha permitido dirigir trabajamos junto con el pastor Reinaldo Guerra nuestros líderes ahí siempre un saludo para ellos para el pastor Reinaldo para nuestro líder Jorge Orellana que está ahí también siempre conectadito con nosotros tenemos el canal de YouTube búsquenos como Marvin David Mayorga y puede darle compartir busque los anteriores videos suscríbase también para que pueda haber contenido o material que estamos subiendo ahí para bendición aprendiendo a cada momento de lo que es el manual de la poderosa palabra de Dios así que búsquenos a través de esas plataformas digitales hoy continuamos con el estudio que empezamos la semana pasada acerca de esta pregunta quién realmente soy yo y siempre nos preguntamos por qué es importante que usted se pregunte más mire yo le voy a dar un consejo agárrelo si gusta si no pues está bien pero mírese en el espejo y pregúntese usted mismo quién realmente es usted porque estamos viviendo en una temporada en una época donde todo mundo oiga de la noche a la mañana se desconectan y no sabe ni quién son es un peligro es algo tremendo porque hay muchas personas que hoy amanece bueno es más yo conocí a una persona que no le podía decir usted él ni ella porque no sabe una mañana amanece como él otra mañana amanece como ella y es neutro yo no sé qué clase de ser humano es este pero eso es lo que ellos dicen que son neutrales bueno Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros la verdad es que usted debe saber quién realmente es y claro usted no hay problema porque usted si ya se ha identificado como Dios lo creó como Dios lo trajo al mundo acuérdese que todos nacemos con un propósito para un propósito nosotros no somos personas que fuimos diseñados como los vehículos hay vehículos que los compra usted con cierta bueno con cierto equipaje y en el camino pues la gente los va remodelando les quita cien tras parte los los levantan los bajan pero usted y yo no somos de esa clase de personas ok nosotros fuimos creados originales y también como dije la la semana pasada edición especial así que hoy continuamos con este lindo tema no es lo que la gente dice de mí porque las personas siempre esto lo comentamos la semana pasada siempre nos llaman por nuestro sobrenombre a quizá usted en su niñez le decían el gordito el flaquito el peludo el pelón no sé siempre la gente no se acuerda del nombre de uno sino del apodo o del sobrenombre del nickname como le dicen acá así que según tu problema así también te llaman si vamos al antiguo testamento si vamos a la biblia si vamos a los tiempos antiguos la gente decía así el leproso ahí viene el borracho ahí viene y siempre le llamaban a las personas de acuerdo al problema que ellos pues en ese momento obtenían así pero queremos que hoy quedemos claros usted y yo somos importantes y somos oiga bien por favor somos personas hechas a imagen y semejanza de dios usted y yo no somos cualquier cosa no somos como la escoba que se compró y en el camino sucio se usó para trapeador y se usó para mover las telarañas no usted nació con un propósito y para un propósito entiéndalo usted es alguien especial así que cuando le pregunten quién es usted usted diga yo soy una hija de dios y es una mujer y si es un hombre usted diga yo soy un hombre de dios así que continuamos quien realmente soy yo quien realmente soy yo estoy hablando de mi persona bueno yo soy Marvin Mayorga yo soy hombre porque dios así lo decidió y cuando nací la comadrona como le dicen dijo ha nacido un varón bueno yo no me acuerdo de eso pero mi papá me lo decía nació un varón así que cuando yo nací yo nací siendo un varón y el nombre mi papá decidió ponérselo bueno ponérmelo mejor dicho ponérmelo de acuerdo a un hombre soy Marvin Mayorga para los que no me conocen así que en génesis capítulo 5 génesis 5 2 dice los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos los creó hombre y mujer y los llamó humanos eso es lo que dios hizo yo soy hijo de dios nací con un propósito y para un propósito mire yo le voy a comentar algo acerca de una moraleja que me encontré en el camino mientras estaba estudiando siempre me gusta estar leyendo libros de moralejas pero moralejas que con sentido moralejas que te hacen pensar moralejas que te hacen meditar y encontré una muy interesante que dice este hombre está en su casa tratando de ver el capital que tiene y cuando se da cuenta tiene muy poco dinero no le alcanza ni para pagar sus utilidades entonces este hombre un poquito triste sale hacia la playa y empieza a caminar por la orilla del mar como surge hacerlos bueno muchas personas no salen a caminar a tratar de desahogarse de las dificultades que están pasando en su caminar él va tirando todo lo que encuentra en el camino le va dando una una un puntapié pero en el caminar él encuentra con una clase de fundita de bolsa como le hicimos nosotros pero esta bolsa está llena de piedrecitas pero era ya de noche a lo que él viene agarra cada piedrecita y empieza a lanzarla al mar y cada vez que lanzaba una piedrecita al mar decía hay si yo tuviera dinero fuera feliz hay si yo tuviera un carro fuera feliz y conforme va caminando va lanzando piedras hacia el mar las piedrecitas que estaban dentro de aquella bolsa de ti de trapo no sé qué era la bolsita pero dentro de esa bolsita él va diciendo mi si yo tuviese un carro yo fuera feliz y yo estuviese en otro lugar yo fuera feliz lo cierto es que le queda una piedra le queda en su bolsita y curiosamente se va jugando con esa piedrecita hasta que llega a su casa cuando llega a la casa que él enciende la luz se da cuenta que esa piedrecita era un diamante un diamante muy costoso muy valioso entonces se dice wow cuánto diamante tiré al mar sin darme cuenta eso es lo mismo que hacemos nosotros nosotros tiramos nuestro valor al mar cuando no sabemos nuestra identidad cuando usted no sabe quién realmente es usted tira con cada expresión que da negativa usted está tirando todo ese potencial hacia el mar hacia el agua hacia el viento hacia donde quiera porque no sabemos entender cuál es nuestra identidad cuando nosotros entendemos quién realmente somos nosotros nos valoramos nosotros nos respetamos nosotros nos amamos por eso que Jesús dice en el segundo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo o sea lo que está implicando esto que usted se tiene que amar a sí mismo usted es una persona que se debe de amar no se tire el abandono hay personas que mire lamentablemente se casan y se olviden oye se vuelven unos un desastre en todos los aspectos de la vida se visten mal comen mal caminan mal hablan mal y las esposas igual se peinan mal ni se peinan algunas algunas oiga no no me malinterpreten por favor por eso valórese póngase bonita para su esposo póngase bonito para su esposa peínese mire yo me peiné hoy póngase brillantina como dicen por allá póngase algo pero arréglese usted es alguien de valor no permita que el enemigo la gente de la calle diga mira ese tipo desde que se hizo cristiano parece por diosero no usted es alguien importante usted tiene valor así que yo continúo con esto después de leer esta moraleja muy interesante quién realmente soy yo quién realmente es usted mire dice el primer punto como partida no o la primera palabra que vamos a usar yo soy oiga yo soy y yo estoy seguro de que dios trabaja para mi bien yo tengo esa seguridad y se lo pruebo con la palabra de dios dice romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados mientras usted ame a dios mientras usted tenga dios en primer lugar en su vida todas las cosas van a obrar para bien ahora si usted anda haciendo lo que usted se le da la regalada gana y usted dice bueno dios es mi primer lugar pero usted no lo obedece ni lo respeta no las cosas no le van a salir a bien hay que entender bien la palabra de dios dice y sabemos que a los que aman a dios hay que el punto de partida amar a dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados ahora todos somos llamados el problema está si nosotros estamos escuchando el llamado de dios es muy importante que nosotros escuchemos el llamado de dios número 2 yo soy libre de cualquier condenación yo estoy hablando de mi persona espero en dios que usted diga lo mismo yo soy libre de condenación usted es libre de condenación si usted tiene a dios en primer lugar en su vida y él mora en su corazón ahora si usted no tiene a jesucristo en su corazón preocúpese y no le estoy dando malas noticias pero es una realidad si usted no tiene seguro de este vehículo en su carro donde usted conduce y usted va en una carretera peligrosa donde siempre hay accidentes donde siempre la gente maneja locamente preocúpese porque cualquiera lo va a golpear y usted va a terminar pagando el daño de su carro pero cuando usted tiene seguro usted va tranquilo si me golpean bueno el seguro paga eso es lo importante cuando estamos en las manos de dios usted está seguro de que dios está con usted ninguna condenación hay para mí ni para usted mire lo que dice romanos también capítulo 8 verso 33 en adelante dice quien acusará a los escogidos de dios es una pregunta muy interesante dios es el que justifica quien es el que quien es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros y este es un punto bien interesante hay un sinnúmero de escuelas de enseñanzas en este mundo donde te dicen que a través de pedro que a través de juliano de tal que a través de no sé quién vas a ellos intercede por nosotros es una una mentira lamentablemente que están jugando con las personas así que tenemos que tener bien y claro que nosotros oiga bien nosotros nosotros tenemos un solo intercedor quien es el que murió por nosotros pedro no murió por mí cual no murió por mí nadie más murió por mí más que sólo cristo así que sólo tenemos un solo mediador que se llama cristo jesús así que no hay ninguna condenación contra mí porque yo tengo al correcto que dios jesucristo el hijo de dios si usted tiene a cristo como su señor y salvador que intercede por usted dése un buen un fuerte aplauso dése un abrazo usted mismo porque usted está con la persona correcta que le ayuda y le va a dar lo que usted le ha pedido así que ninguna condenación hay para aquellos que están en cristo jesús ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús esta pregunta es bien interesante y esta pregunta tiene sus propias respuestas no son preguntas porque la el apóstol pablo se las inventó a no el apóstol pablo quería hacer sentir a las personas de roma no mire son preguntas como para confirmar el verdadero amor de dios son preguntas que a nosotros en nuestro tiempo nos dan ese aliento de seguir adelante todas estas preguntas tienen su propia respuesta y no tiene que ir muy lejos no tiene que ir usted al antiguo testamento para buscar las respuestas tienen un propósito y tienen sus propias respuestas vamos al verso 38 del capítulo 8 del mismo romanos y dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni presentes ni porvenir ni oiga bien ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro nada de nada nos podrá condenar cuando estamos en cristo jesús si usted está en cristo jesús ninguna condenación hay contra de usted así que yo estoy seguro que ninguna condenación hay en contra de mí el brujo no podrá hacer nada conmigo podrá disparar lo que quiera podrá decir lo que quiera el chismoso dirá lo que quiera porque cuando usted está en cristo usted no permite que cosas así le sucedan vea no hay manera que lo agarren como dicen por ahí en curva ni se deje pisar cola decía mi abuela número tres yo soy ungido y sellado por dios no por cualquier persona hoy en este tiempo hay muchas coberturas por ahí no usted ya sabe pero yo tengo una cobertura que se llama dios dios nos da esa cobertura y fuimos ungidos y sellados por el mismo dios eso es lo que dice el mismo apóstol pablo escribiéndole a los corintios en la segunda carta capítulo 1 verso 21 dice así y el que nos confirma con con vosotros en cristo y el que nos ungió es dios oiga bien es dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones así que es bien interesante dios es quien nos capacita para estar firmes por cristo dios nos da la capacidad para estar firmes a través de cristo para enfrentar los problemas de la vida para enfrentar las cosas las situaciones todo aquello que se está levantando en contra de nosotros nos identificamos como hijos de dios por lo tanto debemos de comportarnos como tal y seguimos porque es bien importante mire soy yo soy sellado por dios y ungido por dios el próximo punto yo estoy escondido con cristo en dios yo estoy escondido a través de cristo cuando decimos escondido yo quiero explicar esto porque hay gente que se esconde por miedo no cuando estoy hablando de escondido es que cristo se presenta ante mí él va delante de mí cuando usted ve que alguien más pequeño que usted o va detrás de usted él se esconde en usted o si alguien más grande que usted va delante usted se esconde en esa persona pues en el punto número dos es el mejor él es el más grande y nosotros nos escondemos en cristo le explico colosenses 3 3 el mismo apóstol pablo escribiéndole en esta ocasión a los colosenses dice verso 3 del capítulo 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con cristo en dios está hablando acerca de la resurrección o sea nosotros fuimos muertos a través ya morimos al pecado hoy pertenecemos a dios y representamos a dios y estamos escondidos en cristo para hacer la obra de dios acá en la tierra continúo el próximo punto yo estoy seguro de que dios completará la obra en mí y esto es bien interesante entenderlo sabe soy una obra en construcción ok no soy perfecto porque hay que aclarar esto no soy perfecto pero estoy tras la perfección que es cristo si porque hay gente que dice hermanito usted es perfecto no cuando usted encuentre un individuo que le diga que es perfecto sálgale corriendo porque es un gran mentiroso nadie es perfecto solo dios somos imperfectos pero estamos tras la perfección o sea estamos persiguiendo esa perfección tratamos de serlo pero es muy difícil porque porque somos seres humanos y en cualquier momento vamos a fallar como podemos fallar por eso que cuando pedro le dice a jesús cuántas veces debo perdonar siete veces y jesús le dice no 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 pedrito no ha entendido no son siete veces son setenta veces siete o sea quiere decir que cada ratito va a estar fallando tiene que pedir perdón y ese es el trabajo nuestro cada vez que fallamos pidamos perdón reconozcamos que fallamos pidamos perdón y sigamos adelante eso es lo que demanda la palabra de dios no lo creamos no se pegue en el pecho usted tampoco ni se crea que la última coca cola del desierto usted y yo somos imperfectos pero pero estamos tras la perfección que es cristo dice filipenses el mismo pablo ahora escribiéndolo a los filipenses en el capítulo uno verso seis dice y estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo que es lo que va a hacer dios la va a ir perfeccionando es como el alfarero mientras está haciendo una vasija él empieza a mire y empieza a moldearle y la va perfeccionando que cuando sale al mercado oiga cualquiera se enamora de la dichosa vasija porque porque la fue perfeccionando cuando era un principio era una pelota de lodo así éramos nosotros no valíamos nada la sociedad no daba ni un centavo por nosotros pero llegamos a cristo que es el alfarero con excelencia y empezó a moldearnos de una manera que él sabe hacerlo no porque nosotros porque dice a veces nosotros le queremos decir al moldeador no no así no me duele deje que dios trabaje en usted hay cosas que dios todavía tiene que hacer en usted y en mi persona a deje deje hasta que pueda decir usted quién soy yo pero el tema de esta noche es que usted entienda que usted es alguien usted no es una casualidad si usted nació una mujercita usted es una mujercita usted es una princesa de dios mujer si usted es una persona mire lamentablemente en el en el en el mundo que vivimos yo no usted no me va a dejar mentir vaya al internet y busque hace un par de años que eso es una falta de respeto a la mujer hace un par de años surgió este concurso de belleza mis universo y españa presenta un hombre como mujer véanlo ahí está en el internet y todo mundo le aplaudía wow wow esa es una falta de respeto hacia la mujer porque los españoles le están diciendo a las mujeres españolas no hay mujeres aquí vamos a buscar un hombre que la represente a ustedes usted no cree que es una falta de respeto a la a la a la mujer a una mujer que dios la mandó a hacer con bueno con toda la excelencia no tiene que buscar a un hombre que a pura cirugía lo convierten en mujer y ahora lo quiere representar como la belleza de españa ahí está mírelo búsquelo usted en google y verá yo no le estoy mintiendo y entonces quiere decir y este individuo dice que es una mujer pero un hombre este es el problema que nosotros estamos viviendo porque realmente cuando esa persona muera allá en el cielo no va a entrar como mujer bueno si es que llega al cielo no que se arrepiente y dios lo perdona porque dios puede hacer eso dios lo puede perdonar y lo puede cambiar entonces en aquel momento cuando se presenta ante dios no le va a decir o yo soy la mis 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 españa y dios le va a decir espérate tú no 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 tú eres un hombre yo cuando aquí en mi libro mandé a hacerte te mandé a ser un hombre porque en el libro aquí se mandó a ser un hombre a usted cambiaste el camino ese fue un problema tuyo chico vaya salió como cubano pues para dios no pero no vamos con el próximo yo soy un ciudadano del cielo de donde usted ciudadano de los estados unidos eso le sirve para estar acá pero tenemos que ser ciudadanos del cielo usted y yo somos ciudadanos del cielo si tenemos a jesucristo como nuestro señor y salvador en nuestras vidas él es el único no es maría con todo respeto la madre que se dejó usar esta mujer que se dejó usar por dios para traer a jesucristo al mundo no es a través de ella no es a través de jose que también se dejó usar por dios para criar a jesús cuando estaba pequeño es a través de los discípulos es a través de cristo a través de cristo el mismo pablo escribiéndole a los filipenses capítulo 3 verso 20 dice más vuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo nuestra ciudadanía está en el cielo claro usted tiene que arreglar sus papeles acá en el país que viva no guatemala en cualquier país que usted viva usted tiene que vivir bajo las reglas de ese país pero nuestro enfoque está en el cielo somos peregrinos acá en la tierra somos ciudadanos del cielo esto es lo interesante nosotros somos los ciudadanos del cielo que lindo no yo soy ciudadano del cielo está mi ciudadanía ahora es la suya cómo está su ciudadanía está seguro que la tiene por ahí la tengo a mi mamá era cristiana pues ella me dio la ciudadanía no al cielo no se entra como acá no acá si usted como padre se hace ciudadano y sus hijos son menores de edad automáticamente son ciudadanos ellos acá en eeuu no en el cielo no es así en el cielo si usted no lucha por su por su ciudadanía olvídese que no se la dan como dice por ahí no los los escritores de cuentos para niños que de que pedro está en la puerta del cielo porque eres el que cuida y que cuando vamos para el cielo san pedro nos abre la puerta sacando de aquel pasaje bíblico cuando jesús le dice el tipo de las llaves del cielo no del reino mejor dicho entonces no 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 paso al otro punto yo soy una rama escuche bien soy una rama de la vid verdadera yo soy una rama de la vid verdadera y jesús lo dijo bien claro cuando escribe en el capítulo 15 verso 5 en una versión más moderna de lo leo dice el discípulo que se mantiene por favor escuche el discípulo que se mantiene unido a mí en jesús hablando y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto pero si uno de ustedes se separa de mí no podráis hacer nada no lo dice juan cuando escribe pero esas son palabras de jesús jesús es el árbol en la vid vosotros nosotros somos las ramas y nosotros somos los que damos frutos el papá es el labrador es el que corta pero si usted se desliga de esa rama de ese árbol perdón usted pierde yo pierdo si me desligo bueno pruebenlo salga usted al jardín esta tarde o mañana temprano y corte una rama y tírala al piso a ver qué pasa con esa rama automáticamente se seca y que termina en las brasas en el fuego porque se separó del árbol pero la que se mantiene pegada al árbol está ahí verde y a su tiempo dará hojas y frutos así que continúo yo soy el templo de dios y estoy casi culminando yo soy el templo de dios por lo tanto esta belleza de templo la tengo que cuidar y aquí entra otro punto importante lo que es la vida individual usted es el templo de dios cuídelo que anda haciendo usted maltratando su propio cuerpo que es el templo de dios y gente que dice no no hermano las mujeres no 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 cuidadito usted se maquilla usted se ah pero tienen la casa ahí pintada por todos lados pero usted todo maltratado no arréglese arréglese gente que hombre que anda con los bigotas así que parecen camarones oiga con los grandes pelotes de los lados hoy las mujeres con las pestañas así no hombre arréglese póngase usted bonita lo que usted es mal arreglada no hay gente fea lo que hay es gente mal arreglada si en algún momento usted se vio en el espejo y dice pero qué horrible estoy yo no usted está mal arreglada póngase bonita y verá vaya con un profesional que la que le arregle que le ponga bonita la mujer no hasta su propio esposo así como me la cambiaron no es usted misma no hay gente fea hay gente mal arreglada así que arreglémonos y eso es lo que dice yo soy el templo de dios nosotros que hagamos algo poderoso adentro tenemos que reflejarlo afuera como este hermano ay soy y usted cristiano es hermano cristiano ay ay aquí hay una iglesita todo maltratado todo hecho pistola como dice por allá mira lo que dice el mismo pablo escribiéndole a los corintios capítulo 3 verso 16 de la primera carta no sabéis que sois el templo de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros son preguntas no sabéis que eres el templo de dios a no lo sabía si usted es el templo de dios usted es alguien importante yo soy el templo de dios y tengo que cargar el espíritu santo adentro de mí porque soy el templo de dios y este templo lo tengo que cuidar y no estoy hablando de mantenerme así y andar creído no no estoy hablando de mantenerlo bonito arreglado espiritualmente físicamente y emocionalmente hay gente que tienen años en la iglesia pero usted le dice una palabra y me ofendió el hermano no usted tiene que trabajar usted tiene que madurar y cierro yo soy obra de dios yo soy obra de dios y usted es obra de dios espero que sí efesios el mismo pablo hablando este es efesios en el capítulo 2 verso 10 dice porque somos oiga somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que abundíe abund vaya anduviésemos en ellas para que anduviésemos en ellas nosotros somos creación de dios eso dice en otra versión somos creación de dios y hasta que pasamos a recibir a cristo como señor y salvador pasamos a ser hijos de dios que dios te bendiga que dios te guarde yo espero dios que esta palabra haya sido de reflexión para tu vida recuerda analiza piensa quién eres en dios quién soy yo es dios quién soy realmente soy un hijo de dios lo puedo asegurar yo puedo decirlo pero será que dios lo puede decir bueno esa convicción tiene que estar dentro de ti espero hoy que te tome esa decisión es más hagamos una oración si usted gusta estar seguro de que usted es un hijo de dios repita esta oración conmigo hágala de todo corazón en voz alta olvídese qué dice el primo que dice la prima que dice la esposa o que dice la esposa vas a burlar de ustedes no importa de mí se burlaron el cristo se burlaron cuando yo pasé al frente todo el mundo se burló de mí hay si su aleluya que me importa hoy yo soy lo que soy gracias a esa decisión que tomé en aquel momento donde nadie creía en mí así que repita conmigo diga conmigo ahí está señor jesús dígalo no tenga temor reconozco que soy pecador reconozco que te necesito reconozco que eres el hijo de dios que moriste en la cruz del calvario por mí que fuiste sepultado y que al tercer día resucitaste y que hoy estás a la diestra del padre abogando por mí perdóname que entre mi corazón y ayúdame a cambiar escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que de ahí se borre amén si hiciste esta corta oración déjame decirte que tú eres parte de la familia de dios tú eres alguien que dios ama y que dios tiene un plan y un propósito con tu vida padre te doy gracias por estas lindas personas que hoy están acá a través de esta plataforma digital compartiendo y viendo este vídeo señor le dice su vida señor de una manera muy especial que no puedan entender que tú tienes un plan y un propósito con ellos ayúdales padre amado a ser personas de bien a ser personas de excelencia todo esto te lo pedimos señor en el nombre de jesús pedimos padre por aquellos que están pasando necesidad aquellos que están enfermos señor sánales envía tu palabra señor ve con ellos y danos sabiduría y entendimiento señor salud y protección todo esto lo pedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén muchas gracias por compartir el vídeo muchas gracias por estar con nosotros acuérdense que estamos en facebook estamos a través de youtube búsquenos como marvin david mayorga y ahí pues va a encontrar los anteriores vídeos las anteriores enseñanzas que yo sé que serán de gran bendición para su vida búsquelas compártalas mándeselas a alguien no tiene restricción haga usted con ellas una enseñanza mándeselas a alguien que la necesite y yo le garantizo que dios va a ser algo muy especial con la vida de todo aquel que decide buscar a dios y reconocerlo como señor y salvador de su vida bendiciones chao chao bye bye